La Iguana.tv. Diez años de verdad. En contraste con lo que sucedió con la mini reunión con McCom, en esta oportunidad no se divulgó lo que se dijo, aunque era evidente que reinaba un ambiente, por decirlo menos, cordial. Posteriormente, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ofreció declaraciones a la prensa para mitigar el revuelo que causó el breve saludo en la que aseguró que el mandatario venezolano había interrumpido a Kerry. Eso es para que los mayameros no le caigan encima a Biden. Sobre todo en este momento donde, por cierto, la Florida la perdió Biden, es decir, la perdieron los demócratas. Pero no me voy a adelantar. Quédense que hay mucha tela que cortar en este programa de hoy día. En concreto, Price dijo que Nicolás Maduro interrumpió lo que era una reunión en curso en la COP27 para involucrar al enviado especial Kerry. Y esta fue, en gran medida, una interacción no planificada. Los Estados Unidos queriendo mantener tranquila a la Florida. No lo lograron. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.